Radio Noticias 99.9 Repaso de los temas principales que están en agenda, tratando de centrarnos en algunos temas específicos. Bueno, el tema principal que está en toda la agenda nacional, como usted lo decía, es el tema de los reclamos, de las movilizaciones y todo este que se tiene por el fallo de la corte, por el 2x1 para genocidas, este fallo que ha causado mucha revolución, mucha repercusión y esperemos de que realmente todo esto llegue a un puerto favorable y se revierta, ¿no? Que es la principal noticia de agenda, tanto nacional como local, que esta mañana teníamos invitados también en su programa para invitar a las movilizaciones que se tienen en toda la costa. Sí, sí, además que es un tema tan dolido, digamos, para la historia y para todas las vías que se han perdido, entonces realmente es muy delicado en ese sentido y esperemos que llegue a un buen puerto. Que esto copa y la agenda también da a pensar que pueden pasar cosas por abajo, ¿no? Mientras esto es parte de lo que hablamos todos y cada uno de nosotros, por abajo, por ahí, viste, te emiten una duda enorme, por el estilo. Sí, justamente el otro tema, bueno, antes de ir al otro tema que quería tocar, el tema político que también estamos en esta época de cierre de listas, digamos, hasta junio más o menos que se va a tener, que vamos a estar todo el mes con las especulaciones de quiénes son los candidatos y quiénes no. Y el posicionamiento, quería hablar un poquito del posicionamiento de cada uno de los frentes, que si bien todavía se está en este, quién, si forman parte del frente o no, quién va a ser el candidato, quién pisa más fuerte, me parece que a nivel local se está el oficialismo, hablando mucho de la obra pública, de la gestión. Sí, bueno, habrá que esperar en todo caso, como este mes vamos a estar hablando mucho del tema porque van a estar entre las idas y venidas de los nombres y la popularidad y esta medición que hacen de lanzar nombres también para ver qué tanto mide, qué tanto lo conocen, si va a ser, digamos, potable, si la gente lo va a votar o no, entonces, y estas internas, ¿no?, que se tienen. Bueno, pero vamos a estar hablando mucho en este tema de agenda, de todo lo político, me imagino que a finales de mayo, ya cuando acerque junio, va a ser mucho más fuerte el tema de los nombres y los posibles candidatos que se tengan a nivel local y provincial. Otro tema que salió ayer y que me parece que es importante y que igual va a repercutir, tiene que ver con el tarifazo de la luz, que no se ha hecho tanto eco por este tema del 2x1. Vio que se lo acabo de decir por lo bajo en la provincia, ¿no? En la provincia, exactamente. ¿La gobernadora habilitó un aumento del cuánto? Del 58%. O sea, estamos hablando, tengo aquí una nota de clarín para ver algunos datos de cuánto subiría la factura, por ejemplo, de las cuatro distribuidoras principales que se tienen dentro de la provincia, sumadas a las cooperativas, ¿no?, que se tienen en las diferentes localidades. Bueno, desde Edea, una factura de luz se paga alrededor de 270 pesos por mes y el incremento llegaría a 414 pesos. Estamos hablando de un incremento de cerca del 50% que se tiene en Edea. Y hay otras distribuidoras como Edelab, por ejemplo, que tienen, o Edén, que tienen incrementos que van desde el 43 hasta el 70%, Edes, en el sur de la provincia de Buenos Aires, una factura que actualmente pagan 310 pesos va a pasar a pagar 480. Que realmente, como anda la economía del país, son aumentos muy significativos y que van a repercutir mucho en el bolsillo, más en esta época invernal, ¿no? Bueno, eso y después el tema de Suteba y de los descuentos que Roberto Varadel también salió de acuerdo a un fallo que hubo también para que no se hagan los descuentos por las movilizaciones y los paros que se han tenido en el inicio de las... Esa es la otra noticia. Hay que ver qué pasa con ese tema, la paritaria que sigue ahí. Bueno, ahí tiene otro tema el cual ha quedado diluido en la vorágine que vivimos día a día en la Argentina. La paritaria docente bonaerense... La paritaria docente. La paritaria docente y la bonaerense que sí tendría que haber habido... Como que era la estrategia también de provincia que se tenía de irle quitando decibeles al tema y al final como que se tuvo que volver a clases y está ahí, o sea, está latente, pero no pasa nada. No hay arreglo. Hasta el momento no hay arreglo. Y los gremios no descartan nuevamente paro. Sí, los paros, las movilizaciones. Primero reclamando esto de que se les devuelva los descuentos que se han hecho en el mes de marzo por las movilizaciones que se tuvieron, ¿no? Somos Radio Noticias 99.9